Compañeros, vecinos de Izmiquil Panigalos, hoy, para nosotros, la comunidad del Espíritu, hoy es un día histórico. Nos dan una copia certificada, parte de la historia de la comunidad. Un reconocimiento a todos los que de una u otra forma nos ayudaron a que nosotros tengamos en nuestras manos. Esto nos ayuda a comprobar que lo que nosotros sabemos, en teoría, es cierto, tiene un sustento legal y que va con una normativa y con un respaldo del Archivo General de la Moción. De antemano, muchas gracias a todos los que imprimieron, en nombre de nuestra comunidad y del municipio. De antemano, también, a la directora general del Archivo General de la Nación, que ha tenido bien de tener servidores públicos de muy alta calidad humana. Hemos recibido un trato muy especial.